¡Hola, hija! ¿Qué tal? Muy bien. Pues he preparado así como unas tartas de cumpleaños. A ver qué te parece. ¿Qué es lo que te parece? Vas a rejuvenecer y a volverte a hacerte viejo. Así es, así todo rápido. Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos por allá a ver qué pasa. Vamos a ver. ¡Oh! Me encanta. Son dos TVOs de Marvel. Cuando me puse a hacer canciones por primera vez me seguía cuestionando algunas cosas, como cuando era pequeño, como la vida que puede llevar un superhéroe cuando no es un superhéroe. Y de ahí salió la inspiración para Cráneo Rojo. Steve Rogers te levantas muy temprano. Hay un mundo en ruinas por salvar. Un buen superhéroe no puede tomar café. Si llegas tarde al trabajo la ciudad caerá. Y en dos segundos la ciudad caerá a sus pies. Y en dos segundos la ciudad caerá a sus pies. siempre fuiste el azote de los malos. Siempre fuiste el azote de los malos. Jamás tuviste tiempo para descansar. Un buen superhéroe nunca puede trasnochar. 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 Cuando se quita el traje las heridas duelen más Todos quieren ser el capitán, nadie es Tifroyer 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 Pues esta canción es una de las primeras canciones que hice Y se llama Cráneo Rojo y trata sobre el capitán américa cuando no es el capitán américa Que es Steve Rogers y como creo yo que a veces ser superhéroe cuando no llevas la máscara Pues no es tan guay ¿Qué tal? Bien, vamos a hacer una elipsis temporal así de 7 años Sí, eso luego lo cortamos y... ¿Qué tal los 8 años? Pues bien, así es... Esto me gusta porque me recuerda al regreso del futuro, ¿sabes? Como que de golpe he viajado en el tiempo 22 años para atrás y así es muy divertido Vaya tarta, ¿eh? ¿No comes? No, 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 estoy al régimen, no sé que... ¿Esto es al régimen? Me has hecho una buena putada, sí Y además estoy nada de crecer ahora que tengo 15, ¿sabes? ¿15, qué te parece? Bien, bien, muy interesante, tío Lo de... Sí, sí, sí Ya te digo, lo de ir viajando en el tiempo así en un golpe de soplido está genial Bueno, es un poco lo que haces en tu CD, ¿no? En tu último CD va de esto Sí, la intención prácticamente de la composición de las canciones era esa Era como crear tres espacios temporales y utilizar como unas pequeñas canciones que funcionan a modo de... como de enlace, ¿no? Sí, sí Pasan de una época a la otra Y digamos que la segunda parte del disco pues sería la adolescencia, que es la que tenemos aquí Voy a soplar a ver si me cae algún regalo, ¿no? Sí Sí, a los 15 años me acuerdo, supongo que es este, ¿verdad? Es este, a los 15 años Que yo recuerdo que yo cuando tenía... cuando era adolescente todavía hacía algo de deporte Bueno, me gustaba mucho jugar a básquet Y... de hecho para mí... tanto la... tanto... a ver... En fin, es claro Hay muy poca diferencia para mí en el tratamiento del básquet más allá del deporte, ¿eh? Sino de... a nivel que de los superhéroes Sí Porque al final mucha de la gente a la que veías jugar a básquet se convertía en una especie de héroe también, ¿sabes? O sea que para mí, por ejemplo, el ejemplo más idóneo es el de Kike Biálogos Para mí, Kike Biálogos era como un superhéroe, ¿no? Es decir, era un tío que cuando yo lo veía jugar volaba, ¿no? Para mí, o Michael Jordan, ¿no? Era un tío que volaba, era un superhombre, ¿no? Pero además el Kike Biálogos tenía esa especie como de halo menos glamuroso que el resto, ¿no? No era la superestrella, ¿no? Es decir, no era el... Humil, más humil Exacto, más humil, exacto Vamos para allá, sí Vamos a dar un salto ahí de 13 años hasta adelante 28, ¿cuántos tienes tú ahora? Ahora tengo 31 y con 28 fue cuando empecé a hacer canciones Un último regalo, ¿no? Pues para los 28 tenemos un regalo que ya no tan personal Bueno, a ver qué es esto, ¿no? A ver qué tal A ver qué te parece A ver Siempre ha sido como muy... me ha dado como cosa romper el papel de los regalos Ya, yo te lo guardo ¿Sabes mal? No puedes utilizarlo Me gustaría romperla y decir... Hombre, muy importante, sí señor, gran regalo Además tiene doble sentido, ¿eh? Para mí, total Por un lado, además me encanta que se haya convertido en una especie de icono de lo reivindicativo Porque es la cara de uno de los personajes de Alan Moore, que es V de Vendetta Que es un gran cómic, una gran película Pero que además, a su vez, el personaje del cómic está basado en Guy Fawkes Que es un anarquista que intentó volar el parlamento O sea que para mí, perfecto como ejemplo De hecho, a los 28 años, cuando empecé a hacer mis canciones Uno de los motivos que siempre han estado ahí para escribir Es el entorno, ¿no? Lo que te rodea Y digamos que en los últimos tres años, pues... La cosa no está muy fina Con lo cual, no es que me parezca que lo tengas que hacer Pero a mí, personalmente, me sale escribir sobre donde vivo, ¿no? Y en este caso, para mí, vivo en la ciudad del suicidio Bienvenidos todos a la ciudad del suicidio De la suciedad De la suciedad De la insuficiencia Díala adiós a su intimidad De mala que al tiempo temer adiós Asuman su letargo Que intenten escapar Del asfalto adhesivo Del asfalto adhesivo que los unirá A esta nuestra comunidad Comúnmente conocida Como la ciudad del suicidio Como la ciudad del suicidio Como la ciudad del suicidio De la mentira De la mentira Y de la alineación Compré en su casa y corté en su queso Compran contratos con María y Cayenne Oye, en el que amenace La firmeza de la farsa Y serán entonces un miembro más De esta nuestra comunidad De esta nuestra comunidad Comúnmente conocida Como la ciudad del suicidio Como la ciudad del suicidio Como la ciudad del suicidio Bienvenidos todos a la ciudad por el suicidio. Aquí podrán revivir el bosque de Shyamalan y no tendrán nada que envidiar. Bueno, ¿qué tal? Pues muy bien. Muchas gracias, eh. Gracias a vosotros que me habéis traído ahí regalos. Y como quería no ser menos, digamos, os he traído un regalo a vosotros. ¿En serio? Sí. Es el ensayo. El ensayo. El ensayo. Está el librito aquí. Sí, 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 tal cual. Además, si te fijas, el diseño del CD es como muy retro y tal. Porque, bueno, es como un libro. Sí, sí, tal cual. Es como un libro porque también hay prólogos y... Y anotaciones al pie, sí. Y anotaciones al pie, sí. O sea que es como una síntesis de un poco la literatura, la música... Tal cual, sí, sí. La idea de que fuera un ensayo era eso, ¿no? O sea, el ensayo como más literario que te permite, pues, escribirlo en capítulos y todo el rollo, pero con la excusa del disco. Bueno, es león ya para arrollar, ¿no? Yo creo que está vale. Bueno, pues... Y no hablas de pasteles o... No, 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 no. ¿No te gustan? Bueno, sí me gustan. Mi padre es pastelero, pero con el régimen que te he comentado antes ya, pues, está... ¿No quieres? Nada. ¿No? De verdad, gracias. Bueno, pues nada. Siempre hacemos la taza de Chupilay. Genial. Si nos quieres firmar la taza. Por supuesto. Ha sido un placer enorme estar con vosotros, que ya vamos a hacer aquí un poco de espacio. No. No sonidos. O un C. O un C. O un C. O un C. Muchas gracias, eh. ¿Ya está? ¿Tú está acá? Sí. 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 ¿Qué es esta puta mierda, tío? ¿De qué? ¿Cómo que qué, tío? O sea... O sea... Pedí... O sea, lo del caché, evidentemente. No, me he tenido que pagar el puto metro, todo el rollo yo... Pero tío, a ver, hablamos por mail y todo y no sé si venías. Claro. Sí, bueno, pero lo mínimo es que te pongan un taxi para venir a esta... A esta... A esta... Cuchitril, ¿sabes? Porque es un cuchitril. Mira, chaval, no le digues cuchitril a eso que nos vemos currar un montón. Bueno, sí, curradísimo, claro. Y luego llego aquí... O sea, os digo lo de... A ver si me podéis tener un poco de... Algo de hierbas, no sé qué, para beber, tal... La toalla, no sé cuánto... Y me traeis esta mierda de pastel aquí delante, tío. Me voy a hacer aquí el paripé, ¿sabes? Es que voy a reír porque... Es que si me lo como en serio, chaval. ¿Estás grabando, tío? ¿Estás grabando? ¡Eh! ¡Eh, tío! ¡No, no, no, no! Ey, es broma. Es broma. Me han tratado muy bien. Benjamín de Anicet. Muchas gracias a Chuctilay. Tío, soy muy grande. Un placer. Adiós. Chao. Merci. Tío.